Ahí viene la bruja caramba por el caminillo Ahí viene la bruja caramba por el caminillo Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a cazarla Con un rezo y un garabato vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos Y que se cuide esa bruja caballero Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Una dice que Margarita y yo te Juanamonte Una dice que Margarita y yo te Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminillo Ahí viene la bruja caramba por el caminillo Vamos a darle un palo caramba con mi manduquito Vamos a darle un palo, ay carajo, con mi manduquito Vamos, vamos, vamos a cazarla, vamos, vamos, vamos Y después vamos a ver el peñón de los paños Por eso la vamos a cazar con sabor pañelado Música 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 Música